Hola, yo soy Edu vs. COVID-19 y me uno en esta segunda etapa del proyecto a expertos internacionales para transmitir consejos y recomendaciones para sobrellevar esta situación desde el ámbito de educación. Mi nombre es Paulina Rodríguez y estaré compartiendo con ustedes el tema Creando una cultura de teletrabajo, qué tan eficientes podemos ser como profesores. Recuerden seguir nuestras redes como hashtag Edu vs. COVID-19. Los esperamos.